Hola, muy buenos amigos, mi nombre es Pablo Martínez, soy el webmaster del blog de soporte TI, ¿vale? El blog que vamos a ver a continuación en nuestras pantallas. Bien, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer un vídeo sobre un artículo que ha escrito uno de los colaboradores del blog, ¿de acuerdo? Nuestro amigo Juan Citux, que ya lleva la friolera de 16 artículos, ¿de acuerdo? Además, uno de los mejores artículos que hay en el blog son los suyos. Y bueno, pues vamos a analizar uno de ellos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el del sistema operativo y rompible con Tour with Time Freezer, ¿vale? Esto es una aplicación que nos permite, digamos, tenemos que virtualizar el sistema operativo, pero sin virtualizarlo, ¿no? Es una aplicación, digamos, que toma una instantánea de nuestro sistema operativo y nosotros luego de tomar esta instantánea nos ponemos a trabajar y una vez que hemos terminado, bueno, pues decidimos si queremos guardar estos cambios o no, ¿de acuerdo? En este artículo, ¿de acuerdo? El artículo del sistema operativo y rompible con Tour with Time Freezer, ¿de acuerdo? Tenemos una explicación bastante interesante de nuestro amigo y colaborador Juan Citux, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer, todavía no conozco la aplicación, no la he instalado nunca, pero bueno, confío en que no haya muchos problemas, ¿de acuerdo? Voy a hacer lo que haríais vosotros, que es acceder al artículo, venir aquí para descargar la aplicación, ¿de acuerdo? Aquí dice que tal, que cual, nada, le damos a Download, tranquilos, y una vez que estamos aquí en Download, pues ya cogemos el Tour with Time Freezer, ¿de acuerdo? Le damos a Download y vamos a ver, ¿de acuerdo? Aparte la aplicación es gratuita, ¿eh? Descargar ahora, tal, vamos a ver estas cosas, descargar ahora, a ver si es este, vale, su descarga empezará en un momento, ¿de acuerdo? Perfecto, lo voy a ejecutar directamente porque es un mega con 18, ¿de acuerdo? Bien, Tour with Time Freezer Installer, le decimos que sí, que lo quiero ejecutar, y, vale, agregamos los términos, o aceptamos los términos de licencia, etc, etc, instalar ahora, need to restart your system to complete the installation, do you want to restart now? Ahora mismo no, voy a cerrar esto, ¿por qué no reiniciamos ahora? Porque antes os tengo que recordar, ¿vale? El tema de los packs de vídeos, ¿eh? Me estoy currando un montón de packs de vídeos, como estáis viendo, estoy tratando de subir nuevos packs, y bueno, es importante para el mantenimiento del blog que pilléis alguno, ¿de acuerdo? También tenéis disponible la red de socios, que, bueno, está con un precio así promocional estos días, ¿de acuerdo? Así que aprovechar estos últimos momentos, porque en cualquier momento esto va a cambiar el precio, y bueno, también tenéis los videocursos, ¿de acuerdo? Y ahora que ya he hecho la publicidad de rigor, sí que me vengo aquí y reiniciamos el sistema, ¿de acuerdo? Bien, mientras reinicia el sistema, vuelvo a insistir en el tema de los videotutoriales, es importante, ¿de acuerdo? Que colaboreis con el blog con esto, porque el blog actualmente no cuenta con apoyo económico ni sponsors de ningún tipo, ¿de acuerdo? Todo el blog, todos los gastos de hosting, etc, etc, todos los gastos que genera el blog, los tengo que afrontar yo solo, soy el único administrador del blog y, bueno, es importante contar con un poquito de apoyo, ¿de acuerdo? Así que todo el que pueda y que, por supuesto, pueda estar interesado por un pack, pues le animo a que adquiera uno de ellos. Vale, bien, esto lo vamos cancelando, es una versión original, que nadie se piense, pero no la he activado, ¿de acuerdo? Son versiones originales que no las activo, bueno, las utilizo para hacer cuatro vídeos y no las necesito al 100%, aunque las podría activar, pero bueno. Bueno, pues aquí tenemos ya la máquina, a ver, aquí ha abierto esto, aquí tenemos TourWid Time Freezer, vamos a ver, ejecuto la aplicación, presionamos Intro, vale, que está trabajando, perdón, el disco duro, aquí lo estoy viendo, vale, vamos a ver. Mientras, voy a aprovechar para establecer de nuevo como fondo de escritorio, perfecto, vamos a ver si ejecutar como administrador, vale, decimos que sí, no está arrancando la aplicación, vale, aquí está, perdón, aquí está, la hemos ejecutado y se ha quedado aquí en la barra de tareas, de acuerdo, bien. Vale, si selecciono esto dice Show Toolbar on Desktop for Freezer Mode, quiere decir que se verá una barra de herramientas en el escritorio en el modo de congelado, le digo que sí que la quiero y si le doy a Start Time Freezer, empezará la, se congelará el sistema, de acuerdo. Luego tenemos otra opción que es Start Field Protection, vale, que es, te ayuda a impedir, a prohibir cambios y vista de archivos o acceder a carpetas protegidas de otros. Vale, protege tus archivos de virus, de infecciones de virus o de troyanos, etc. Por favor, esté seguro de que el sistema, el archivo de Windows, no es la lista de protección. Bueno, no sé. Yo le voy a dar aquí, Start Time Freezer. If we'll create the virtual environment as a copy of real system and our user to enter the Time Freezer Mode, sí, le digo que sí. Y en principio, Frozen Mode, de acuerdo. Yo puedo cerrar esto. Y puedo cerrar esto. Entonces, por ejemplo, cosas que podría hacer. Voy a probar, por ejemplo, a eliminar estos dos archivos. Voy a probar a cambiar la resolución de la pantalla, por ejemplo. Vamos a ver, la pongo así. Vale, conservar cambios, por ejemplo. Más cosas que puedo hacer para fastidiar esto un poco. Personalizar esto del escritorio, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, color de ventana, sonido de protección. Vale, aquí hay unos ya prefabricados de estos. Bueno, pues a mí me gusta, por ejemplo, el de paisajes. Vale, pongo el de paisajes, se ponen los soniditos. Le dongo aquí al Internet Explorer. Vamos a ver. Blog.soporteti.net. Vale, accedo aquí. Vamos a ver. El videotutorial está ahí. Vamos a ver. Si me carga la página. Vale, y ahora le voy a decir a esto, a ver si se carga todo bien. Está un poco chuchurría. La página web está. A ver que quite la compatibilidad. Vale. Ahora sí, que me ha encajado esto bien. Pues ahora, por ejemplo, voy aquí. Opciones de Internet. Vamos a ver Actuar. Voy a ver qué cambios, ¿no? Porque yo no conozco la aplicación tampoco. Entonces se supone que estoy trabajando. Vamos a ver cosas del panel de control. Hardware y sonido. No, panel de control, no. Ya sé lo que voy a hacer. Me vengo aquí al administrador de dispositivos, por ejemplo. Y voy a probar a tocar algo, a deshabilitar algo. Vamos a ver hasta qué punto llega esta aplicación. Vamos a ver, sonido. Dejáis definición, tal. Deshabilitar, sí. Vale. Ya ha deshabilitado esto. Estupendo. Perfecto. Bueno, pues ya ha hecho un montón de cambios, ¿no? Como vemos. Vale, ahora le voy a dar aquí clic. Doble clic. Vale. Total catch size is, tal, tal. Vale. Bueno, pues stop time phase. Bien. Turn off the protection and drop all the change. Turn off the protection and save all the change. Vale. Drop all. Drop es como rechazar, ¿no? Como dejar pasar los cambios, ¿no? Que no se guarden. Y evidentemente and save all the change es que salve todos los cambios. ¿De acuerdo? This will restart your system to drop all the change. ¿Vale? Esto que está diciendo. Esto requería que se reinicie el equipo para deshacer todos los cambios del modo virtual. Le digo que sí. Ok. Vale. Ahora va a reiniciar la máquina. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Como vemos, interesante aplicación que nos ha descubierto Juancitus. Juancitus es uno de los colaboradores del blog. ¿Vale? Que de vez en cuando, pues bueno, publica algo interesante para todos los usuarios. Y bueno, lo publica de forma desinteresada y cosa que, bueno, pues aprovecho este vídeo para agradecer, ¿no? A nuestro amigo Juancitux que, bueno, pues que apoya el blog. Cada uno, como veis, apoya este espacio como puede. Como siempre digo, no todo es cuestión de comprar los videotutoriales. Aunque sí que es cuestión importante, pero bueno, también ayudar a propagarlo por vuestro Facebook, YouTube o incluso enviar artículos como hace Juancitux. Es, bueno, es un trabajo que tiene también mucho, mucho valor y es muy importante. Bueno, en un principio parece que la resolución de la pantalla se ha restablecido, ¿verdad? Ya no está la resolución que habíamos cambiado. Bueno, vamos a ver más cosas. Vamos a ver qué más cosas encontramos. Vale, ya le digo que cancelar. Se supone que el fondo de escritorio no va a aparecer por el tema de la activación de Windows. Pero vemos que estos dos iconos que me había cargado sí están apareciendo, ¿de acuerdo? Y más cosas que podemos ver. Por ejemplo, administrar de dispositivos el sonido. Bueno, no sé si lo habréis oído vosotros. Se habrá capturado por el micrófono. Pero el sonido está funcionando, ¿de acuerdo? El sonido, vale, vemos que está habilitado perfectamente. Más cosas que habíamos cambiado a la página de inicio, ¿se acordáis? Vale, estupendo. Vuelve a estar la de Google. O sea que, bueno, todo sería cuestión de probar, ¿no? Un poco más, de llevar un poco más al extremo este software. A ver hasta dónde podemos llegar. Y, bueno, yo creo que es eso. Es cuestión de probarlo, ¿no? Y ver hasta dónde nos puede salvar, ¿no? O deshacer cambios. Y, bueno, creo que es una herramienta muy interesante y muy a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y seguro que para muchos de vosotros es de gran valor. Yo, sin más, lo único que me queda por decir, una vez más, siento ser tan pesado, es que, bueno, ayudéis un poquito a la web, ¿vale? A este sitio web. A propagarlo en vuestros Facebook, YouTube, en vuestros Twitter, donde quiera que sea. ¿Vale? Incluso me había cancelado ya la vista de compatibilidad. ¿Vale? Bueno, como estaba comentando, que me ayudéis un poquito a propagar el sitio. Y que, bueno, que no lo dudéis en tanto en formar parte de la red de socios como en los miembros. ¿De acuerdo? Como pillar un pack de videotutoriales o un videocurso. O si necesitáis servicios, ¿vale? Yo aquí ofrezco unos pequeños servicios de soporte, ¿vale? Vía correo electrónico, vía soporte remoto, o incluso videotutoriales a medio, etcétera, 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 etcétera. Que no quiero enrollarme más con la publicidad. Un saludo, muchas gracias por ver este videotutorial. Y nada, que espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Y que os sea de gran valor. Un saludo, amigos. Hasta pronto. Un saludo, amigos.